El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció la llegada de 94.000 barriles de gasolina de parte del gobierno federal para abastecer al estado, luego de que registró la falta de combustible desde el fin de semana. A través de redes sociales, Enrique Alfaro informó que Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos BMX, se puso en contacto con el gobernador para informar que la paraestatal estaba trabajando en la normalización del abasto de combustible en las entidades. Asimismo, el gobernador de Jalisco indicó que presentó conocer al director de Pemex las propuestas que había realizado con su gabinete, con el fin de solucionar la escasez de combustible, sin embargo, Enrique Alfaro mencionó que la idea no podría concretarse, ya que los poliductos que planeaba utilizar también se encuentran sin abastecimiento. En palabras del gobernador, hicimos el planteamiento de abrir de nuevo el poliducto de Salamanca, Guanajuato, durante un breve periodo de tiempo y así poder restablecer el abasto de gasolina en Jalisco. Nos informó Octavio Romero, que analizaron nuestra petición pero que el daño del poliducto es de tal magnitud que sería imposible reabrirlo. Por lo anterior, Enrique Alfaro explicó que el director de Pemex optó por entregar 94.000 barriles de gasolina y diésel diarios hasta poder aumentar el abastecimiento del estado, lo que equivale a 14.946.000 litros por día. Además, el gobernador de Jalisco mencionó que mantendrán constante comunicación con Pemex y la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AMEGAS, con el fin de monitorear los avances en el suministro de gasolina, así como afinar los detalles que faltan por ver. Así lo comentó, el gobierno de Jalisco estará monitoreando e informando a todos los habitantes sobre cualquier eventualidad que se presente en los siguientes días. Juntos Pemex y AMEGAS, realizaremos el monitoreo y la evaluación de estas labores para tener retroalimentación directa con las áreas de Pemex Logística. Finalmente, Enrique Alfaro indicó que podrían continuar las molestias con el servicio, por lo que invitó a los ciudadanos a reemplazar el uso del automóvil por algún otro medio de transporte, con el fin de evitar las compras de pánico de combustible hasta que se regularis el recurso. Brown Pushpin Foto, Juan José Estrada Serafín, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Fotografía ilustrativa tomada de Flickr arroba Enrique Alfaro Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Foto, Juan José Estrada Serafín